Ustedes ya acompañaron a Jaime Nebot en las distintas marchas y demostraron que son fieras para defender su ciudad. Ahora hay algunos que parecen buitres, esperando que se vaya para ocupar su puesto. Creen que con mentiras van a lograr conquistar el corazón de la gente pobre, de la gente humilde, de la gente que trabaja, de los desempleados de mi pueblo. No lo van a lograr. Pueden seguir volando y se caerán de cansancio. No lo van a lograr. Todos nosotros vamos a defender esta ciudad juntos. Sé que cuento con ustedes. Porque Guayaquil es nuestra casa. Porque Guayaquil es nuestro norte. Porque Guayaquil somos todos nosotros. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!